Volviendo a la temática, no como Aquarius Girl, yo ya sé que la gente es así, entonces la verdad no me sorprende, más bien al revés, me va a sorprender realmente una persona que sea coherente con sus actos o tenga fallas y las mejore. Tampoco es que sea una raza extinta, pero si lo cambiara de cierto modo mis palabras, diría que estoy muy orgullosa de conocer gente que sí es capaz de hacer un cambio con sus dificultades. ¡Gracias!